Este invierno que bien fiero, que lo vamos a olvidar con tremendos aguaceros y que casa va a aguantar, que dicen que es el miau del niño, que está haciendo esta desdicha, que tanta fuerza en la picha va a tener ese lampiño, que tanto me y ese churre para causar tanta desgracia, mi mamá está que se aburre, que ni para comer alcanza, churrefiero y atrevido ver lo que ha venido a hacer, nos ha dejado sin comer, sin casa, ser muy bandido, la gente puro pellejo y sin trabajo ha quedado, esto es que el churre se queda miau y si hubiese sido un viejo, ya nos hubiésemos ahogado, voy a decirle a la gente, pe, pe, puñalo y dale duro, pero no es ningún cojudo, se va a otros continentes, ojalá que se detenga ese churre malandrín, que le agarre un maldorín para que nunca más venga, me lo quisiera empuñar con mi filuda cuchilla, para cortarle la vejilla, para que no se vuelva a miar, que será cierto comadre, que la tache de su mamá y que Moncayo es su padre, lo niegan por mala fama, me lo ha contado don civil, bueno no estaba mareado, que bravo porque lo han negado cuando nació en Guayaquil, dicen que lo han criado las monas, en una cueva metido, y que está bien resentido, quiere pase al Amazonas, y como es malo el bandido, ni su pueblo se le escapa, en la rama se agazapa porque el mono es maldecido, y no será que esa bravura sella por una razón, que no hacen la irrigación del valle del Alto Piura, o será como un castigo de ver tanta gente mala, que se llena los bolsillos, y el pobre que vaya a comer caballa, mi pueblo sin esperanza, ¿cuándo cambiará su suerte? Por sequedad, hubo muerte, y hoy muertes por abundancia, moscos, zancudos y grillos, se suben hasta la cama, como sufre, churrucanas, y tuitos los caserillos, sufriendo está toda la gente por el churre que se orina, menos mal que el presidente nos ha mandado calaminas, clavos, alambres, maderas, a toditos los han fiao, y si alguno se ha quedao, de juro porque no quiera, o tal vez por descuidao, si la autoridad no ayuda, y pues quien diablos va a ayudar, los bellos que disimulan, que vuelta se quieren sentar, si dicen que han trabajao, ya descansen pues mijitos, de juro ya se han llenao, que extrañan los pasellitos, vayan a casa a sentarse, a gozar de su vergel, o es que quieren jubilarse como el barbón de Fidel, parlamentario juicio de Piura, te ayudé yo y no te acuerdas, tengo el agua en la cintura, de aquí, de aquí te vas para la hierba, cuando hay truenos en el cielo, un poco más me desmayo, con esos malditos rayos, que me hace tirar al suelo, que tremenda tronazón, que habrá fiesta y arribaza, ya mi diosito se pasa, que no tiene compasión, quien lo vio tan inocente, este río temerario, se quiere llevar al puente y al colegio agropecuario, en Piura se ha caído el puente, mal hecho se partió en dos, y si hubo un montón de gente, que estará bravo mi diosa, la lanza de las turulas, ya mismo me vuelven loco, que me pican la pirula y otras me pican el poto, yo no le hablo con cariño, churre le digo al bandido, todo el mundo le dice niño, que lo tienen en grego, me lo quisiera empuñar con mi filuda cuchilla, para cortarle la vejilla, para que no se vuelva a pear, gracias.